Pero bueno Harry Potter que tenemos por aquí, esto es magia oscura. Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo Reacciones de Nakamas. ¿Cómo estáis Nakamas? Muy bien, me alegro, yo estoy mal, yo estoy muy mal. Llevamos ya dos semanas casi esperando a un maldito capítulo de One Piece, estando como está toda la maldita situación y yo ya no puedo, ya no me quedan uñas, no me quedan uñas para morderme ya Nakamas. Aún así ya está, ya lo duro ha pasado, no queda nada. Mañana en el Youtube morado, ahí nos tenéis, a mí y ya, a mí y ya, no sé por qué he dicho nos tenéis, reaccionando a tope al capítulo 1002. Así que lo primero de todo me gustaría mucho que os suscribierais a el Youtube rojo, este de aquí, ¿vale? Si no estáis suscritos todavía os agradecería muchísimo que fuerais abajo y le diréis al botón de suscribir y segundo que me sigáis en el Youtube morado, en el cual mañana estaremos en directito leyendo el capítulo todos juntos. Una vez metido en el spa habitual Nakamas podemos empezar, ya sabéis cómo funcionan las elecciones de Nakamas, y si no funcionan os lo explico, Isofastus. Voy a Instagram, el cual, bueno, ya que estamos metiendo spam, también me gustaría mucho que me siguierais, lo tenéis también ahí debajo, ¿vale? Quinto emperador, buscáis y os aparece. Voy a Instagram, pongo una historia pidiendo que me deis a elegir entre dos cositas de One Piece y viene aquí el Tito V y se monta sus paranas mentales, pues, de algo tan simple como una mera elección, ¿vale? Pues aquí el Tito V se empieza a montar sus paranas mentales y acaba a hostias con todo Dios. Así que, dicho esto una vez, una vez dicho esto, mejor dicho, empecemos. Camisita estrena este vídeo con la siguiente elección. ¿Que el final sea una mierda o que nunca publiquen el final? Bueno, creo que todos, o la gran mayoría, preferiríamos que aunque sea un final de mierda, algo que tampoco es tan sorprendente en mangas largos, creo que la gran mayoría nos decantaríamos porque por lo menos sí que haya un final, ¿no? Además, yo, algo que os suelo remarcar mucho cuando me preguntáis sobre un hipotético final malo de One Piece, yo siempre tengo la misma respuesta y en este caso no va a ser menos, Nakamas. En lo personal, creo que por mucho que haya un final malo, no va a teñir toda la historia de que sea mala ni que sea una mierda. Obviamente es una pena que una historia tan buena, tan bien elaborada y argumentada, como es One Piece, que tenga un final malo, cosa que discrepo, o sea, que no creo que vaya a pasar. Pero, como quería aclararos, yo no miraría muy mal a One Piece ni a Ichiro Oda por el hecho de que haya hecho un final malo cuando detrás tiene, pues, en su momento 28, 30 años o los que tenga de historia maravillosa. O sea, no se puede juzgar a una obra solamente por su final. Así que, efectivamente, me quedo con un final de mierda antes de que no haya. Aunque bueno, a este ritmo. Sabo o Ace. Esta ya me la habéis preguntado alguna vez en los principios de cuando empezamos en Elecciones de Nakamas, lo que pasa es que, claro, muchos venís más adelante. Entonces, de vez en cuando repito intencionadamente algunas para que sepáis la respuesta. Sabo o Ace los tengo como muy separados. No los veo como que pueda compararlos, porque mientras que siento más cariño por Sabo, en realidad, o sea, como que veo a Sabo y me hace como más ternura de la que me da Ace. Sin embargo, ver a Ace me motiva mucho más. O sea, Ace lo veo como un personaje más épico y más enérgico, mientras que a Sabo lo veo más como cariñoso. Entonces, son difíciles de elegir. Si tuviera que quedarme con uno de los dos, en plan de que tengo a los dos ahí, los dos supongamos que están vivos en la serie y tengo que decir que va a sobrevivir uno, me quedaría con Ace. Ser de goma y poder estirar el asunto todo lo que quieras o ser de diamante y endurecerlo. Hombre, a ver, realmente, no me creo que esté respondiendo a esto. Quiero decir, si tú quieres una tula, grande, dura, enorme, lo que sea, realmente no es por ti. O sea, a ti, si fuera por ti, a ti, te daría igual tenerla así. O sea, qué más te da como la tengas. Obviamente, si lo estás pensando en estas cosas, es cara a lo que tú y yo estamos pensando. Y en este caso, creo que el hecho de que esté dura, pues bueno, pues a ver, o sea, quiero decir... A ver, obviamente tiene que estar como un diamante, ¿no? Pero un poco de haki hay que impregnar, ¿no? Sin embargo, lo otro, puedes moderar más tu tamaño, puedes hacerlo más grande, más pequeño, tal. Y yo creo que eso da más juego a que simplemente esté dura como un diamante. Así que, en lo personal, me quedo con poder inflarla como la Gomu Gomu no Mi de Luffy. Lo he respondido al final, sí, sí. Saber el pasado de Crocodile o saber el de Kaido. El otro te quedaría sin conocerlo. Pues es jodido porque los dos pasados son de los que más me interesan en One Piece, junto al de Kurohige, posiblemente. Pero, ¿qué es lo que pasa? De Kaido, nosotros suponemos cosas, ¿vale? Pero no tenemos ninguna pista, ningún indicio de un pasado jodido de Kaido. Seguramente lo sea, pero no tenemos nada seguro. Sin embargo, justo de Crocodile, yo creo que es uno de los pasados más misteriosos de la serie, con esas teorías de que en algún momento fue mujer, no sé qué, de Ivankov, que tiene el secreto mejor guardado de Crocodile. ¿Por qué Crocodile, bajo cualquier concepto en Marineford, quería asesinar a Shirohige? Todas esas respuestas seguramente se den en un pasado de Crocodile que yo creo que veremos. Entonces, entre el pasado de un Yonko, pues que obviamente estaría muy bien y sería interesante desarrollar, o el tan misterioso pasado de Crocodile, yo preferiría quedarme sin el de Kaido para descubrir el pasado de Crocodile y quitarnos todas esas dudas del secreto que tiene, por qué quiere matar a Shirohige. Estuvo en el nuevo mundo Crocodile y, de hecho, tenía interés por las armas ancestrales. Y no sabemos a causa de qué, dónde despertó ese interés. Crocodile es un tío muy interesante, así que me quedo con Crocodile, con su pasado. ¿Kaido o Big Mom? A ver, esta pregunta parece que la respuesta es obvia, ¿no? Y efectivamente Big Mom, porque creo que es un personaje que, a pesar de que sea tan ridículo, se le ha dado una profundidad bastante especial, ¿no? O sea, ha demostrado sus lados humanos, sus lados, pues que a pesar de ser un Yonko, también tiene debilidades. Y me la suda tres cojones porque Kaido me gusta mucho más y Big Mom siempre está haciendo el ridículo. Así que, por mucha más profundidad que tenga, que me coma la poronda Big Mom. Bueno, mejor no. Y me quedo con Kaido. A ver, soy un Zoro fan, soy básico. ¿Qué esperas? Que Luffy cumpla su sueño y muera o que nunca lo consiga, pero quede con vida. Hombre, a ver. Justo. Si algo nos han enseñado en One Piece, una de las grandes cosas es el tema de los sueños y a perseguirlos. Y, entre tantos, muchísimos, el propio Luffy ha demostrado más de una vez que si tiene que morir intentando cumplir ese sueño, que lo va a hacer. Y me parecería decepcionante que Luffy, uno, no cumpla el sueño y, dos, no haya ni tan siquiera intentado morir por cumplirlo. O sea, yo prefiero incluso que muera y no lo cumpla, pero que haya muerto intentándolo antes de que no muera y no lo cumpla. O sea, para mí, sin duda, prefiero que lo cumpla y muera antes de que se quede vivo y sin hacer nada. O sea, justo Luffy es quien más moriría por su sueño. Así que, sin duda, me quedo con la primera. Que Luffy cumpla su sueño y para otro barrio. Sí. No, obviamente no. Ser Cavendish o Bartolomeo. Bueno, a ver, esta respuesta yo creo que mucha gente podría elegir ser Cavendish porque es guapo, es atractivo, tiene mucho, mueve muchas masas, no sé qué. Pero miradlo desde otro lado, ¿vale? No lo miréis desde cómo vosotros veis a Cavendish, sino desde cómo sería ser Bartolomeo o cómo sería ser Cavendish. Mientras que Bartolomeo es un tío muy feliciano, que se le atrae tres cojones todo y es feliz porque está en la flota de los Muigwaras, ¿vale? Cavendish tiene muchos problemas. Por un lado, Hakuba, ¿vale? O sea, esa maldición que tiene, eso ya es un problema bastante gordo tener que lidiar con eso constantemente. Y además de eso, el tío es muy egocéntrico. Es verdad que atrae masas, pero ¿qué más le da a alguien atraer masas si siente envidia por otra gente que trae más masas que él? O sea, él, aunque atraiga masas, va a estar agobiado porque no es el que más tiene, no es el mayor centro de atención. Eso le va a traer muchas rayadas mentales. Entonces yo, entre ser un tío que se le suda todo tres cojones y está feliz porque está en la flota de su ídolo y además con un poder bastante guapo, o ser un tío, pues que sí, es atractivo, es fuerte, no sé qué, pero que tiene esos problemas de egocentrismo que no le van a dejar ni dormir y encima tiene a cierto Hakuba por ahí comiéndole la oreja todo el rato, pues hombre, pues yo me quedo con Bartolomeo. Que te regalen un tatuaje o una figura, ambas de One Piece y a elección. Uf, a elección. Es que ¿sabes qué pasa? Que un tatuaje de One Piece, como mucho, en plan caro a lo loco, te puede costar 300, 400 euros, en plan lo más top de todo. Es que una figura de One Piece top, yo quiero mi Luffy escala 1-1 y mi Luffy escala 1-1 va a costar mínimo 3.000, 3.500 euros. Así que yo me quedo con la figurita porque yo en algún momento de mi vida quiero un Luffy escala 1-1 que abra la puerta de mi casa y esté ahí Luffy así. ¿Vale? Sonriéndome perfectamente. Que tengo un mal día, voy a darle un abrazo. Me cojo una silla, me siento al lado suyo y me pongo a hablarle de mis problemas. Luffy va a seguir sonriéndome. Va a hacer feliz. Marineford o Wano. Uf, es que no se pueden comparar. Es como decir qué deporte es mejor. ¿El fútbol o el baloncesto? Pues depende de cada cosa. Marineford son muy pocos capítulos. Fueron al trapo. Intensidad de principio a fin. Mucho plot twist al final con la muerte de Ace. La aparición de Kurohige. La aparición de Sanks. ¡Brum, bum, 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 bum! No sé si serían cuántos capítulos fueron Marineford. ¿30, 40? Pues todos intensitos a más no poder. Wano es diferente. Wano, la guerra de Wano o la guerra de Marineford sí que se podrían preguntar. Pero es que Wano es el arco mejor estructurado de todo One Piece. Donde te lo llevan metiendo poquito a poco desde Pun Hazard. Vete tú a saber si de antes también. En el archipiélago Shabaudi, antes del Time Skip, Doflamingo en una llamada de Dende Musi ya dijo que el negocio ahora estaba en las Smiles. Es decir, nos soltó una tontería de Wano ya en el archipiélago Shabaudi. ¿Vale? Porque os hagáis a la idea, Oda, desde dónde tenía pensado el arco de Wano. Y lo va ahí, traca, traca, traca. Y lo acaba creando todo perfecto en el mejor arco elaborado. Donde además se va a dar una guerra, teóricamente, sin precedentes en la historia de One Piece. Entonces, coño, yo sabiendo todo eso, pues coño, Marineford estuvo de puta madre. Personajes los más top del momento. Muy bien. Pero es que Wano, es que lo que es todo Wano, es que me cago en la puta. Es que revienta a Marineford. Además que los niveles de poder en Wano ya conocemos más o menos lo que puede llegar a ser el máximo nivel de poder. Hakis avanzados, despertar de Akuma no Miss. Conocemos todas esas cosas. Es el fallo de Marineford. Que teníamos ahí medio conocimiento del Haki, pero no. Y nos ponen a los tíos más fuertes del mundo, que mejor manejan el Haki. Pues ahí hay incoherencias. Porque Oda no puede enseñar todo sobre los Hakis. Ni los despertares. Entonces, en lo personal, creo que Wano, tanto por argumento como por niveles de poder y todo, está muchísimo mejor planteado. Y me gusta más. ¿Qué es lo que pasa? Que la guerra de Marineford es, pues, también maravillosa. Y tengo problemas. O sea, no tengo problemas en elegir, pero me da pena decir que me gusta más Wano por Marineford. Me da pena, pero es lo que hay. ¿Qué le dé like o que me suscriba? Pues Nakama, estaría genial que no fuera una elección y le dieras a las dos cositas, ¿vale? Porque hasta aquí llega este videíto y espero que os haya gustado. Si es así, pues lo dicho, regaladme un likecito. Y sobre todo, como os he dicho al principio del vídeo, suscribíos si todavía no lo estáis. Nakamas, que el Tito Quinto os lo agradecería muchísimo. Hay que seguir creciendo. Y os recuerdo también que me sigáis en el YouTube morado, porque mañana estaremos en directo leyendo el capítulo número 1002. Así que nada, Nakamas, aquí me despido. Muchísimas gracias por acompañarme en esta grandísima aventura que es YouTube, es One Piece, es YouTube morado. Y es todos una aventura que, vamos, que tendré 70 años y la recordaré con una sonrisa. Así que muchísimas gracias a todos por eso. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.